¡Hola amiguitos! Hoy vamos a jugar con nuestras dos Minnie Mouse. No olvides quedarte hasta el final del video porque tenemos saluditos. Nosotros seremos a dos madrinas y esta es nuestra varita mágica. Así que vamos a vestir a nuestras dos Minnie Mouse. Estas son nuestras opciones de vestidos. Tenemos muy coloridos. Nuestras opciones de zapatitos, nuestras carteras y moñitos. Aquí están nuestras dos Minnie Mouse y al final no olvides decirnos cuál te gustó más. La Minnie Mouse rosita o la Minnie Mouse morada. Aquí está toda nuestra ropa y accesorios. Veamos qué le podemos poner a nuestra Minnie Mouse. Vestido 1. Vestido 2. Vestido 3. Sí. Moñitos. No. Sí. Zapatos. No. Zapatos. Sí. Y un bolso. ¡Tarán! Esta es la Minnie Mouse de color rosado. Así es como nos quedó. ¡Yay! Estorno de la Minnie Mouse de color morado. Y vamos con vestido. No muy parecido al otro. Vestido. ¡Perfecto! Vamos con monito. ¡Uh! Me gusta. Pero este me gusta más. Y... Zapatos. ¡Guau! Muy bonito. ¡Y esta es su cartera! ¡Listo! Aquí está la Minnie Mouse de color morado. Con todo su vestidito y su coronita de color amarillo. ¡Aww! ¿Qué te parece? Ahora tienes que decirnos cuál Minnie Mouse te gusta más. Y ya que no podemos ver sus pijamas. Esta será la Minnie Mouse rosada. Y esta la Minnie Mouse amarilla. Así que déjanos un comentario allá abajo diciéndonos cuál es tu favorita. ¿La Minnie Mouse rosada o la Minnie Mouse amarilla? Esto es lo que nos sobró. Déjanos un comentario diciéndonos si tú creías que íbamos a elegir otro vestido. Ok, ok. Y ahora, en compañía de nuestra Minnie Mouse amarilla, vamos a leer nuestros saluditos para hoy. Saluditos para Stephanie. Saluditos para Leticia Soto. Saluditos también para Juan Alejandro Ríos. Saluditos para Mariana González desde Argentina. Besitos y abrazos. Saluditos también para Norelli de 10 añitos. Besitos para ti. Saluditos para Alexa y su perrito Tango. Saluditos para Guadalupe quien cumplió años el 10 de junio. Espero que hayas tenido un muy lindo cumpleaños. Saluditos también para Julieta desde Chile. Saluditos. Saluditos para Edgar. Saluditos para Monserrat Rivera. Saluditos también para Isidora. Saluditos para Nicole. Y por último, saluditos para Matías. No olvides que tenemos saluditos todos los jueves. Así que deja tus saluditos en los comentarios de este video. Y te vamos a saludar el próximo jueves. También les tenemos una sorpresa. Ahora nos puedes seguir en Instagram. Solo busca DCTC en español. Y danos seguir para que veas las fotos de los nuevos videos y los nuevos juguetes que vamos a poner en el canal. Y eso es todo por nuestro video de hoy. Un video muy colorido. ¿Te gusta ser un ala madrina? No olvides suscribirte. Y nos vemos mañana para un video nuevo. Adiós amiguitos. ¡Hola, niños! Y bienvenidos otra vez a DCTC en español. ¿Ya vieron lo que tenemos aquí? Es una sillita para bebé. Así que eso significa que vamos a tener a un invitado bebé. ¿Puedes adivinar quién va a ser? A ver, aquí viene. ¡Hola! ¿Cómo están? Así es, niños. Nuestra invitada especial es Skye. Es la invitada bebé. Y dinos, ¿cómo has estado, Skye? Hace mucho que no te veíamos en nuestros videos. Oh, he estado muy bien. He estado aprendiendo los nombres de frutas y verduras. Y también los colores. ¿En serio, Skye? ¿Te los puedes todos? Um, he estado estudiando bastante. Y me puedo muchos. ¡Oh, eso me da una idea! Yo tengo frutas y verduras. ¿Será que Skye nos puede decir los nombres y colores de todas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Traigan la sillita. Y traigan la fruta. Yo sé los nombres. Ok, ahorita lo traemos, Skye. Pero antes de comenzar con nuestro video, no olvides quedarte hasta el final del video. Porque tenemos saluditos el día de hoy. Ahora sí, comencemos. Chequemos nuestra lista. Sillita para bebé. Listo. Y bebé Skye. Listo. Ahora necesitamos traer fruto. ¡Ahí está! Son frutas y verduras. Tenemos muchas. Veamos si Skye se puede el color y el nombre. Vamos a comenzar, Skye. Ok, Skye. ¿Me puedes decir qué es esto? Es de color rojo. Sí, muy bien, Skye. Y es una fresa. Es una fruta. ¡Oh, guau! Tienes razón, Skye. Es una deliciosa fresa. ¡Muy bien! Skye hizo un excelente trabajo, pero todavía tenemos muchas frutas y verduras. ¿Qué es esto, Skye? Hmm. Es... ¡Una sandía! Así es. Es una sandía. Por dentro las sandías son... De color rojo. Como las fresas. Muy bien, Skye. Y por fuera... Hmm. Son de color verde. ¡Buen trabajo, Skye! Una deliciosa sandía. A mí me encantan. ¿Qué es esto, Skye? Hmm. Hmm. También es de color rojo. Así es. Y... ¡Es una manzana! Sí, así es, Skye. Es una deliciosa manzana. ¿La quieres? Sí, por favor. ¡Miam, miam, 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 miam. ¡Ah! ¡Deliciosa! ¡Oh, mira, Skye! Hablando de manzana, aquí tengo otra. ¡Oh! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Deliciosa! ¿A ustedes les gustan las manzanas, niños? Yo creo que sí, Skye. ¿Qué es esto? Es un nuevo color. Y... Dime el nombre de esto también. A ver... Este color es uno de mis favoritos. ¡Oh! En serio, Skye, también es uno de mis favoritos. ¡Sí! Es el color morado. Y estas son uvas. Muy buen trabajo, Skye. ¡Wow! ¡Miam, miam, 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 miam! Son uvas. Ok, aquí te va una difícil. ¿Qué es esto, Skye? A ver... ¡Ja! Esto no es una fruta. Ok, no, no lo es. ¡Es lechuga! Y es de color verde. Se la puedes poner a tus sándwiches. ¡Oh, wow, Skye! Así es. Es lechuga. A mí me gusta mucho la lechuga. A mí también. Me encantan los sándwiches. Ok, Skye. ¿Me puedes decir qué es esto? Creo que es otro difícil. A ver... ¡Es un hongo! Se lo ponen a la pizza. Y a mí me encanta la pizza. Así es. ¿Cómo lo supiste? Es un hongo. Ok. ¿Este será que lo sabe, Skye? ¿O no lo sabe usted? ¿Ya saben qué es, niños? A ver... ¡Es un limón! ¡Un limón de color amarillo! A mí me encanta el limón. ¡Oh, oh, oh! Muy bien, Skye. ¡Wow! Tú te sabes todos los colores. Sí, y también me lo sé en inglés. ¿Quieres ver? ¿En serio, Skye? ¡Claro! ¡Quiero ver! A ver, ¿qué es esto? Dime el color en inglés. Este es un chile verde o pimiento verde. Y es de color green. ¡Uh! ¿Así se dice verde en inglés, Skye? Sí, green. Me gusta mucho el color green. ¿Y este? ¿Sabes qué es? ¡Uh! Este es difícil. Este es... Es... Una berenjena. Y es de color purple. Me encanta el color purple. ¡Wow! Sí, esta es una berenjena. Ok, ¿sabes qué es esto, Skye? A muchos niños no les gusta esto. ¡Oh! Sé lo que es. Es un mini árbol. Es un brócoli. Y es de color green. Verde. ¡Wow, Skye! ¿A ti te gusta el brócoli? ¡Oh, sí! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! Me siento como un gigante comiendo un árbol. Porque son arbolitos pequeños. ¡Oh! Es cierto, Skye. ¿Y sabes qué es esto? ¡Ah! Es algo delicioso. Muy delicioso. Es de color yellow. ¡Muy bien! Y... Es... ¡Un elote! ¡Me encanta el elote! Amarillo. Muah, 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 muah. Skye se lo está terminando. ¡Me gusta el elote! Y a ustedes... Ok, Skye. Esto es lo último que tengo. Si no es una verdura o es una fruta. Dime el color y su nombre Esta es una fruta Es una pera Y es de color verde Y son deliciosas A mi me encanta la fruta Delicioso Ok Skye y si te gusta la fruta ¿Cuál es tu fruta favorita de todas estas? Será la sandía Las uvas Las fresas Manzanas O peras ¿Pueden adivinar mi fruta favorita? ¿Ya la tienen? Ok, veamos si la tienen correcta Mi fruta favorita es ¡Las uvas! ¡Yay! Están de color morado Y me encantan Son muy dulces ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Deliciosas! Ok niños y ahora Skye nos va a ayudar a decir los saluditos Tenemos muchos saluditos para hoy ¡Aquí vamos! ¿Estás listo Skye? ¡Sí! ¡Lista! ¡Aquí voy! ¡Saluditos para Alisson Vascones! ¡Saluditos para Aileen Daniela Paz! ¡Saluditos para Matías Dignotti! ¡Saluditos para Lisa Hernández! ¡Saluditos para Camila! ¡Saluditos para Jessica Edith Enríquez Velázquez! ¡Saluditos para Mariana Martínez! ¡Para Cheyla de 6 añitos! ¡Saluditos para Kiara Antón! ¡Para Kiara Ovejero! ¡Para Josefina de San Luis! ¡Para Diana! ¡Para Marco desde Puebla! ¡Para Alexander! ¡Saluditos también para Mónica desde Honduras! ¡Para Ivette Herrera! ¡Y para Camila Sánchez desde Venezuela! ¡Muy buen trabajo Skye! ¡Ahí están todos nuestros saluditos para hoy! ¡Y si tú quieres ser saludado! ¡No olvides dejar tus saluditos en los comentarios de nuestros videos! ¡Porque el siguiente jueves tendremos más saluditos! ¡Es hora de despedirse con todas estas frutas y verduras! ¡Si te gustó este video no olvides dar deditos arriba y suscribirte! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Adiós niños! ¡Adiós!